Música Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Este es el Colegio Real de Males, yo soy representante del grado 4 Muy felices por todo esto, es como una gran sorpresa que no se ve casi en los colegios Música Mi nombre es Michael Sidenvinasco, soy el personal del Colegio Real de Males Quisiera darle un agradecimiento a la gestora social y al Banco de Bogotá Por nuestros implementos, lo que nos acaban de dar hoy ¡Sí! Vamos a cambiarla, pues mi gobierno es la familia, con humila y con justicia Es posible poder transformarla Realmente muy agradecidos por la donación de implementos deportivos Que nos ha hecho hoy la gestora social, ¿no? Eso permitirá reforzar el trabajo en la parte deportiva Sobre todo con los chicos de primaria que estamos interesados en trabajar con ellos fuertemente en el deporte, ¿no? Pues le agradezco mucho a la doctora Marenis que está ocupada por ser la gestora social y al Banco de Bogotá Por darnos estos valores para usted del Colegio Yonefe Género Construiremos una historia con amor y apasionados por que puedas promespreer Será tu...